Entonces, fíjense, primero yo les voy a enseñar, porque rapidito, porque en realidad quiero plantear el cuello, y está el cuello camisa. Y fíjense que dónde vamos a ubicar el bolsillo. El bolsillo tiene que estar en una línea dos o tres centímetros más arriba de la axila, y toman esta medida, ¿no es cierto?, ojo, sin contar el cruce de la prenda, es decir, llegando hasta este punto, ¿no es cierto? Fíjense, yo tomo 24, hasta donde está la línea de botones, lo demás es cruce. En la mitad tenemos el centro del bolsillo, ese sería el punto de centro del bolsillo. Y en este caso, este bolsillo, ¿no es cierto?, tiene más o menos 14 de ancho por 16 de largo, que es un bolsillo clásico, ¿está? Es decir, ese sería el punto de ubicación del bolsillo. Nosotros hicimos la línea de botones, el cruce y el doblez. Necesitamos cuatro centímetros que doblan para adentro, hacia adentro, para darle terminación a la camisa. Pero vamos a ver dónde ponemos los botones de una camisa. Primero, si tienen un marido con cuello gordo, con cuello grueso, siempre tengan en cuenta que es preferible desbocar un poquitito el escote, es decir, desbocar un poco el escote, y que la tirilla de cuello sea baja. Es decir, normalmente la tirilla de hombre está entre tres y tres y medio. Si la persona tiene cuello, el hombre tiene cuello grueso, hacerla de tres centímetros, porque si no quedamos como muy, como que no tenemos cuello, sobre todo el hombre que tiene que usar corbata, ¿eh? Es decir, siempre es preferible el cuello más bajo y con la tirilla bien peticita, porque eso estiliza el cuello, ¿está? ¿Y dónde se ponen los botones? Fíjense, el primer botón yo lo voy a tener acá, en la tirilla. Entonces, ese es el primer botón. A partir de ahí, yo cada 10 u 11 centímetros, a veces depende un poco del largo de la camisa, o sea, fíjense, yo lo puedo hacer cada 10 y medio, por ejemplo, a los 10 y medio pongo el primer botón, pero empezando desde esa tirilla del cuello, ¿está? 10 y medio, 21, 31 y medio, ¿eh? 42, 52 y medio, lo hice cada 10 centímetros y medio. Ustedes vieron que a veces hay camisas que tienen otro botón acá, en el medio. ¿Saben por qué se pone ese botón? Porque está mal cavada, mal hecha la cavadura del cuello. Es decir, este cuello yo les enseñé que tiene que tener suficiente cavadura para que, ¿qué pase? Que yo pueda abrochar la camisa y no me haga un pliegue acá. A veces, cuando la gente no sabe resolver esto de esta cavadura bien profunda, se hace ese plieguecito y ¿qué opción tienen? Ponerle otro botón, ¿eh? Entonces, se inventó ese botón para cuando no se tiene en cuenta esta cavadura que yo ya les enseñé que siempre es 2 centímetros más baja que el desarrollo horizontal que tiene el cuello. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 8 centímetros, 10 de bajada. Si tengo 7 centímetros, 9 de bajada. ¿Entendido? Entonces, fíjense, yo ya tengo resuelto, ¿no es cierto?, donde va a ir el bolsillo, ¿sí? Y tengo resueltos los botones. Prácticamente el delantero está terminado. Pero fíjense, una particularidad de la camisería de hombre es que esta línea de hombro, que yo ya la tengo unida acá, se lleva 2 centímetros hacia adelante. Fíjense, ¿para qué? Para que este hombro se vea como un poquitito hacia adelante, como que haga canesú hacia adelante. Es una particularidad de la camisería de hombre. Y el canesú del trasero, siempre en hombre, medio como petizón. Es decir, si yo tengo esta altura, hasta la axila, lo hago más o menos de la tercera parte. Es decir, prácticamente a los 10 centímetros del cuello, ahí yo puedo hacer el canesú de hombre. Les digo la tercera parte porque por ahí se van a encontrar con una camisa de niño, y ya no van a tener 30, a lo mejor van a tener 24 centímetros. La tercera parte es la medida del canesú. Y fíjense, eso por supuesto para un canesú, ¿no es cierto?, que yo estoy haciendo en una camisa de hombre, ¿no es cierto? Si fuera una camisa de dama, este canesú se puede bajar un poquitito, porque este canesú va a quedar bastante masculino, digamos. Entonces, fíjense, yo voy a cortar el canesú, y otra cosa más que tendría que hacer, en este caso, para completar el molde, es hacer ese plieguecito que hacemos en la espalda, que eso es muy cómodo porque nos da cierta libertad de acción dentro de las camisas, ¿está? A veces la camisa de hombre, piensen que la camisa originalmente era una prenda de interior, o sea que es una prenda que tiene que tener mucha comodidad. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es cortar donde queremos el tajito, y yo puedo cortar, no se preocupen de hacerlo con regla, porque si yo vengo borracho y la hago así, no pasa nada. Cuando yo hago un corte, lo importante es dónde entro y dónde llego, siempre dónde entro y dónde llego. Hice el corte, y fíjense que lo que voy a hacer es abrirlo tipo abanico, esto es lo que voy a hacer, ¿está? No lo voy a abrir como acordeón, porque si no le estoy dando amplitud también a la parte de abajo de la camisa, que es lo que yo no quiero. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy amplitud abajo y esto es una camisa de confección, resulta que va a venir un hombre más gordo y le va a entrar de cuerpo, pero el cuello le va a quedar chico. Es decir, hay una cosa de relación que tiene que haber entre el contorno de cuello y el contorno de cuerpo, porque si no, sí, ¿cómo le decimos? ¿Le tenemos que mandar con un cartelito? No, pero es ancha de abajo. No, la camisa tiene que conservar su ancho, se abre un poquitito abajo y un pliegue pequeño de dos centímetros, dos centímetros y medio, más no, ¿eh? Recuerden que si yo abro dos, el plieguecito queda de uno de profundidad, ¿está? Lo hago donde yo quiera, lo puedo hacer acá al costadito, acá en el centro, ¿está? Y ahí prácticamente tenemos terminado el molde de la camisa. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es el moldecito del cuello, que es lo único que nos falta. Entonces, fíjense, yo voy a tomar la medida con el centímetro parado, lo voy a medir así, así lo ven ustedes ahí. Y esto, fíjense, que me da 9,2 milímetros. Voy a tomar 9,5 centímetros. En el trasero, 9,5 centímetros. Está siempre le damos un poquitito más, recuerden que conviene que la tirilla sea más grande que el boquete, para que cuando cosamos, estiramos un poquito el boquete y llegamos a la medida de la tirilla, ¿sí? 9,5 en el trasero, y acá, fíjense, que vamos a hacer así, son 12,2 milímetros. Vamos a tomar 12,5 centímetros en el delantero. Y dibujamos el cuello, ¿qué les parece? Entonces, fíjense, me lo guardo ahí para tener las medidas y yo voy a empezar con un papel que lo voy a doblar por la mitad para hacer el cuello, ¿está? Entonces, fíjense, lo primero que hago es hacer una perpendicular en el centro y sobre esa perpendicular yo voy a marcar primero los 9,5 centímetros con un piquete, fundamental el piquete, porque ese piquete va a servir para coser el cuello, después para plomar el cuello y que no se nos virle para el costado, ¿está? A partir de ahí, 12,5 centímetros, 1,5 centímetros de alzada es lo que le vamos a dar y bien redondito, bien largo, la formita del cuello. Fíjense que esta formita se la damos para que tenga forma de cucurucho, ¿está? Yo dije que le iba a dar 3 centímetros al cuello porque es gordito, acá mi modelo está todo 3 centímetros, bien parejito 3 centímetros, ¿sí? Este es el cuellito, ojo que lo otro es luz, y la punta la terminamos bien en escuadra, fíjense esto como si fuera una cinta, ¿está? 2 centímetros para adentro, 2 centímetros para adentro, el piquetito con la redondez, bien redondita la puntita, y ahí vamos a tener el primer botón de la camisa. Fíjense, este piquetito en realidad, esta es la medida del contorno de cuello, esto es lo que ves, es decir, esta punta de acá es la forma del cuello, ¿está? Ahora, para dibujar la otra parte, el cuello que da vuelta, si esto hace cucurucho así, la otra parte tiene que hacer el cucurucho al revés, porque es lo que va a doblar, ¿entendido? Entonces, fíjense, el otro hago esto, hago 2 centímetros de luz, que los llevo así, con la misma formita, hacia allá, como si hiciera un espejo, ¿no es cierto? Y el cuello, propiamente dicho, tiene que tener, si esto tiene 3 centímetros, esto tiene que tener 4 y medio o 5 centímetros, ni más ni menos, no más porque hace defecto, no menos porque no alcanza después a cubrir la costura de abajo. Entonces hago, escuadra, volvió mi amor, la de los labios rojos. La de la pasión. La de la pasión, los labios pasionales. Entonces, fíjense, escuadra y escuadra, entonces hago una diagonal así, que puede ser un centímetro, un centímetro y medio, y ahí termino de dibujar la puntita del cuello. Ustedes saben que esa punta es Augusto y Piacere, es decir, esto, fíjate, que yo puedo hacer una punta ya, en los años 70, ya eran esos picos, es decir, puedo terminarlo redondeadito, ya hizo fantasía. Entonces tenemos el cuello así, este es el cuello propiamente dicho, esta es la tirilla, que es el cuello mao de abajo. Muy bien. Muchas gracias. Terminé la camisa. Terminó la camisa del pehombre. Pero muy bien. Gracias, Hermes, divino. Toda la enseñanza que nos has traído hoy. Y nosotras tenemos que ir a un corte, pero no se pueden perder el segundo bloque. Nuestra amiga Pahadie. Sí, Fabiana.